Hola a todos, soy Sofía Querías con Oxmoor Auto Group. Este día estamos presentándoles los carros usados de la semana. Para comenzar tenemos el 2014 Rolls Royce, que es un carro de lujo y está muy equipado con nueva tecnología. Si usted observa el logo, el momento de usted encerrar el vehículo, desaparece y cuando usted le quiera quitar el seguro, aparece nuevamente. Algo único de este vehículo es que posee sensores que facilitan al conductor para que vea el vehículo. Hablando un poco del interior, posee asientos de cuero claros que son casi perfectos. Además, usted puede ajustar la temperatura que desee, ya sea caliente o helado. Por el verano, un poco helado y en el invierno puede calentar la temperatura. En el segundo, además, puede controlar eso. Y algo único de este vehículo es que usted puede tener acceso a una sombría. Súper único. Este vehículo tiene 12.158 millas y cuesta 149.700 dólares. Si desea más información. Nuestro segundo vehículo es un 2017 Lexus 350, color plateado metálico. Se puede observar que este vehículo tiene sensores de aparcamiento. Además, tiene tecnología de punto ciego que ayuda al conductor a ver a la derecha o a la izquierda. En el interior del vehículo se puede observar asientos de cuero, color café claro. Además, asientos calentables o que usted los pueda ajustar a la temperatura que desee. Asimismo, tiene un precio de 38.987 y unas millas de 17.979. Para nuestro tercer y último vehículo es un 2016 Lexus, color plateado, que posee 258 y tecnología Bluetooth, una cámara trasera. Además, posee unos asientos de cuero con tecnología que usted puede conectar su teléfono a la pantalla y puede usar su voz. Este vehículo tiene unas millas de 24.915 y un precio de 23.223. Si desea mayor información de estos dos vehículos, puede ingresar a nuestra página web toyota.com. Además, puede visitar nuestra tienda express en línea que van a ver unos links de los dos vehículos donde usted puede hacer la compra de su vehículo favorito. Muchas gracias.